Tras los 112 millones de dólares que Ecuador pagó a la petrolera Chevron, luego de la culminación de un fallo arbitral, la Procuraduría inició una acción de repetición para que los posibles responsables devuelvan al Estado dicho monto. Y es que la decisión del laudo se produjo por un supuesto retardo en la administración de justicia. Que generó una controversia internacional y finalmente una decisión del tribunal arbitral de hacer responsable al Ecuador por una supuesta demora en la administración de justicia. En la Procuraduría se tiene claro que el tema requiere una exhaustiva investigación por parte del Consejo de la Judicatura, organismo al cual ya se le solicitó realice este trabajo. Que permita establecer qué funcionarios judiciales tuvieron en sus manos esos procesos y en caso de que hubiese habido una demora que sea atribuible a ellos, iniciar las acciones de repetición en su contra. Obviamente estamos hablando de procesos que se han llevado en las Cortes ecuatorianas en los últimos 20 años. De esta forma llegará al final el proceso denominado Chevron 2. Sin embargo, la defensa del Estado ecuatoriano deberá continuar en el otro arbitraje, que lleva por nombre Chevron 3. El tribunal estuvo en el Ecuador en junio del año pasado, visitando los pozos que fueron operados por Texaco para constatar el daño ambiental. Esto a pedido de la defensa del Estado ecuatoriano. Este proceso sí es por la contaminación ambiental, debido a que la petrolera intenta pasar la responsabilidad del pago por remediación al Estado. Recordemos que Chevron fue sentenciado por la justicia ecuatoriana al pago de 9.500 millones de dólares en favor de los afectados del lago agrio, contaminación que la generó la Texaco entre 1964 y 1992. Se evidencia que en el Ecuador hay gente que le está haciendo el juego a Chevron, favoreciendo la posición de Chevron y afectando a la defensa del Estado. Y eso es algo que hay que reflejarlo en un proceso penal como el que está iniciando en este momento. La Procuraduría espera que a más tardar para el próximo año se emita la sentencia, sea esta a favor o en contra de nuestro país. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.